Y hola a todos chicos que sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de la serie de Minecraft Pero es un RPG Hemos regresado con la serie que todo el mundo estaba esperando después del último capítulo A una... Ay, pues más o menos así era Vamos a ver si este esqueleto nos dropea sus botas Sería chido, ¿no? Mira, si me dropearon las botas Oye, que increíble, me dropearon las botas Era justo lo que me faltaba Estamos por enfrentar a una crisis de comida y prefiero llevarme ahorita todo lo que pueda A ver, sé que la madera pues no es muy segura, pero pues bueno Es de lo poco que rescaté, así que voy a usarla Vamos a empezar a hacer la fosa Se supone que con la fosa debería estar más seguro ¿Qué? ¡Quítate! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Eso no me cruzó! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Se vieron que ya venía ¡No, vale! ¡Corre, corre, corre! Hay que llevarlo hacia ellos ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Ayúdenme, golems! ¡La madre! Hoy lo mataron de un solo golpe Para eso me preocupé ¡Mi casco! Mi casco se rompió, chicos Me acabo de dar cuenta de que mi casco está Está muerto Es una buena física de los mods Recuperación de papas ¿Qué? ¿Recuperación de papas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Y por qué tan eficaz? Voy a poner esto Como de piso Luego veo dónde pongo la entrada Porque si no va a quedar como el meme de Drake y Josh Drake en la puerta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que me faltaba, ¿no? Slimes voladores, ¿no? ¡No manches! Lo que me faltaba, man Lo que me faltaba, ¿no? Slimes voladores ahora Bueno, ahí va quedando la casa, ¿no? A ver Yo creo que no es la mejor casa Pero de momento servirá para Tener un lugar en condiciones para refugiarme Un player Un saqueador, man Otra de estas cosas, man Un saqueador Oh, pero tiene la cosa esta Si lo mato no puedo volver a la aldea No, pero esto es un cowboy pillager ¿Quién sabe si me dé? Uy, no Si tiene mal presagio Si vuelvo a la aldea ahora Se va a convertir en una invasión ¿Qué es esa cosa, man? Todos los días sale algo nuevo No, me acuerdo de control Voy dejando este capítulo hasta aquí, chicos El próximo capítulo Vamos a enfrentar a los saqueadores En la aldea junto a los golems Espero que igual les haya gustado Muchas gracias a todos por ver No olviden dejar su like, comentar Esta historia continuará De inmediato Eh, bueno, ahora el problema es ¿Cómo rayos voy a salir de esta? Porque no sé qué hacer Entonces, bueno Creo que me la voy a jugar ¿Qué tengo? Vamos a... Me la juego, me la juego, me la juego Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Oh, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza ¡Tamane! ¿Qué tal agua? ¿Qué tal agua? Esperarnos Creo que el tipo no puede salir de ahí Literalmente Ay, bueno Si le pongo agua Así sale Ok, le puedo pegar Ok, a ver Uy, uy Me pega, me pega Cuidado, cuidado Cuidado No traigo nada Para defender Inteligente, ¿no? ¡No manches! Sumare Bueno, se necesita una pechera Eh, me haría dos Pero estoy seguro De que de momento Estamos bien con una Lo que sí va a ser Unos zapatos Unas botas Porque de todas las veces Se rompe lo que tengo Vamos a craftear Manzanas doradas Bien, aunque sea Me servirán de algo Digo yo, ¿no? Sí, porque le recuerdo Que los barcos Son importantes En este caso Ahora sí Estamos listos, chicos Estamos listos Porque se viene lo bueno Se viene lo mero bueno Se viene lo mero bueno Bueno, vamos a la aldea Y que empiece la masacre Pues, que empiece la masacre Ok, ahí viene la raid Ahí viene la raid, gente Ok Vamos, pues Porque ahí Ahí se viene Se viene la raid Se viene la raid Y supuestamente Ya viene llegando Ahí viene la raid, chicos Y no sé por dónde ¿Y la raid? Chicos, ¿la raid dónde está? Ya, pero Oye, muy bonito el chiste Pero ¿y la raid dónde está? Ahí viene la raid Ahí viene la raid La encontré Y viene un tornado No sé por qué Ahora sí, perros Ahora sí, perros Ya les llegamos Y yo Estamos con gente Muy capaz Ahí viene la otra Ahí viene la otra Sumare Sumare Elag Corre, corre, corre Maldito golem Viene por mí No vayas Quítate Tamare ¿Por qué no se quita el golem? No pasó ni un minuto, güey No mames Espérate Ya, pero O sea, sí, sí Muy bonito y todo Pero ¿y la raid? ¿Dónde está la raid? Creo que la raid Se acabó en fail Esto ya no es divertido Es triste Pues nada, chicos Este Pues nada Creo que eso Va a ser todo Por el capítulo Del día de hoy Voy a ir dejando Este video Por aquí Y pues nada Que muchas gracias Por ver este capítulo Les agradezco mucho Por el apoyo Que le han dado A los capítulos anteriores Que visto que Pues ha sido bastante Entonces pues les agradezco Un montón Y pues nada Que espero que les ha gustado Mucho este video Que denle like Si fue así Comenten ¿Qué les pareció? Y pues nada Que nos veremos En la próxima con más Un saludo a todos Y adiós Ok, ahí viene la raid Ahí viene la raid Gente Y ya viene la raid Y ya viene la raid Y ya viene la raid